Me escucha con Dion Piccolo Loco mirando fui a la escuela Les estoy dando para el pelo Aunque a tu soldado ya le duela Noche con maleta, poco respirulo Fuga a la ventana del Manolo Al tiempo más voy queriéndolo El dinero también voy amándolo Cuando ya te coja vaya tela Parecía como de novela Ay, loco, no fui a la escuela Pero sí que aprendí a dar pelas Colega quiere comprar una casa, mamá Lo soñaba cuando trepaba ventana Fiesta pronto pa' hacer de la marihuana Él lo guarda porque es el que lo gana Y no pienses ni siquiera en mañana A no ser que tú te vayas a caer en cana Y si piensas en mañana Vive rodeado de paredes y una ventana Agradecido porque tengo una cena Y calentito cuando quiero una cama Y no envidio pa' que otro tenga fama Hablan de lejos y de frente me lo maman Y tu padre facha me llama María Mena Y yo pago los impuestos por lo menos Un racista que critica to' mi tema Es porque su hija se enamoró de un nene De una sociedad donde lo repelen Y no quieren que tengamos el sonido El miedo que abrile a todos los ojos Palabras que se quedaron en el olvido Y seguimos progresando Con fallos vamos aprendiendo El dinero manejando En lo malo estoy viviendo No apoyo a partidos ni tampoco políticos No apoyo tampoco a lo que tan es típico Apoyo a mi colega que si ha sido mágico Que quiere comprarle a la mamá un ático Soy de la clase, la clase obrera Los que odian porque suben por más que no quieran Los que no quieren que se queden con todo lo nuevo Los que no dependemos del dinero de la cartera Una jueza que ha sido más corrupta Un abogado que te sale caro Eso no puede hablar Porque mañana puedes acabar en el paro Es con dinero te lo juro Que si es poco rápido de la cárcel tú sales Si no preguntan las fiscales Por un juicio cuánto te va a cobrar Si no preguntanle a un juez Cuánto te sale por tú hablar La libertad por desgracia Ahora puede tener precio Y seguimos progresando Con fallo vamos aprendiendo El dinero manejando En lo malo estoy viviendo De mi cama veo a lo largo Mañana estoy mejor en el centro No quiero que se cierra franco No quiero que se cierra franco A lo que se da riendo el franco Por un puro no me ha casado A dormir en lo que soy tonto Que se cierra franco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!